y nos vamos para la clase de símbolos matemáticos cada vez que entres en este mundo debes acostumbrarte a ver cositas raras hay unos que los conocemos fácil cuando ves este este es el igual a ok lo he visto muchas veces pero bueno y está igual como medio raro que significa y está como dobladito ese significa aproximado lo vas a utilizar mucho en la física lo vas a utilizar cuando tienes un número como 2,6 lo puedes de pronto aproximar un poco a 3 cuando utilices aproximaciones que no es exacto el número se utiliza este tipo y este símbolo venga pero y ahora un igual con un simbolito arriba este significa congruente congruente es la forma bonita y convenga de decir que es igual en geometría si dos cuadriláteros son iguales no deberíamos decir esa palabra igual y cambiarla sino uno dice que es congruente porque también ocupan diferente espacio se utiliza mucho en la geometría comenzamos con conjuntos una e oye esa e que significa pertenece cada vez que comiences a involucrarte en un tema matemático debemos primero identificar qué significan los símbolos que vamos a utilizar bueno y cuando le trazan una línea de lado a lado pues eso va a significar que no pertenece hay unos muy importantes que se utilizan bastante y es este este simbolito será mayor o menor siempre dice uno venga y como es la cabeza grande se coma el pequeño el pequeño que significa siempre esta parte va a significar mayor ok y la puntica está menor aquí en esta parte es menor entonces cuando un número es mayor a otro ejemplo el 8 es mayor al 3 si viste esta parte siempre va a ir para el mayor y está para el menor menor 3 es menor menor que 8 la puntica te va a ir al número menor cosas que necesitamos ir conociendo venga pero carga cada vez cambia más los símbolos y este cuando tiene un igual significa que es mayor mira lo que está acá o igual ejemplo tenemos que el 8 es mayor ok que el 3 tenemos pero en ecuaciones vas a utilizar cosas como estas x mayor o igual a 4 que significa eso cuáles son los números mayores o iguales que 4 listo y este va a significar menor o igual en muchas explicaciones vas a encontrar estos tres punticos y uno venga tres punticos en matemáticas ese significa por lo tanto ok son aseguraciones y una al revés porque cogen esa y me la mandan al revés este significa para todo lo vas a encontrar en las explicaciones y porque ponen las letras raras que significa una de mirando para el otro lado es que tenemos algún problema aquí con esta e esta es significa que existe mira que la matemática es muy interesante porque aquí tenemos una de como en minúscula no es con circulito y curvita está recta es para que no nos confundamos esta significa que existe y si le trazas una línea no existe o que vamos comenzando a entender ese es mundo matemático los símbolos siempre se utilizan para las explicaciones a veces no sabemos cómo utilizarlos en la página 251 de tu libro vas a encontrar todos los símbolos y lo que significa así es que cada vez que inicies un tema y no tengas el fundamento nos vamos a esa página para reforzar y dos flechitas imagínate que en matemáticas a veces se necesita argumentar algo y decir sí y sólo sí o sea el sí no es suficiente sí y sólo si es que toca desarrollarlo toca resolverlo esos símbolos se utilizan mucho sí y sólo sí doble implicación este es muy importante para teoría de conjuntos cuando estés entrando al mundo de la geometría te vas a dar cuenta que necesitamos bautizar algunas cosas utilizamos letras del alfabeto alfa teta para que te acostumbres en física se utiliza mucho este símbolo que es lambda infinito que son 12 es como un 8 que se cae y el símbolo del infinito que se utiliza bastante y en teoría conjuntos vas a ver símbolos como unión intersección contenido y mira que éste se parece al de mayor igual contenido e igual entonces ya sabemos que las líneas citas que están abajo en un símbolo matemático también involucran que son iguales a así es que para iniciar en este mundo de la matemática nada mejor y el paso número uno que reconocer los símbolos pégate una pasadita por la página y cada vez que veas un tema diferente o raro nos comenzamos a devolvernos y reforzar para entender qué significan los símbolos y nos vamos para la próxima clase